Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud La Luna Restaurant, un lugar con historia Presenta Retruco Hoy, cuando miras todo lo que fue Oh, volver a empezar muchas veces fui Oh, cuando miras todo lo que fue Oh, volver a empezar muchas veces fui Cerca y distante Oh, no Conteniendo todo por dentro ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Retruco Un programa de conversación, un programa de interés, un programa humano y que habla de los temas de contingencia que también se están ocurriendo en nuestro país Así es, como todos sabemos lamentablemente estas altas tasas de contagio en enfermedades respiratorias no solamente en la edad adulta sino que también infantil nos preocupa, nos llama a esta alerta de por ejemplo evitar que los hijos puedan participar en cumpleaños o incluso pensar que se podían adelantar las vacaciones de invierno a nivel nacional o las altas tasas de hospitalización ¿Qué está pasando? Se adelantó un virus, a lo mejor hoy en día, qué pasa con las vacunaciones, qué pasa con la campaña, qué pasa con la capacidad hospitalaria que existe, cuáles son también las medidas de emergencia que se llevarán a cabo Bueno, vamos a conversar de eso y más de este tema de interés ciudadano con Erika Contreras Aravena, quien es subdirectora médica subrogante del Hospital Clínico de Magallanes y le damos la bienvenida y un gustazo que esté con nosotros nuevamente en el programa Retruco ya que la tuvimos en alguna oportunidad ahí cuando estábamos en plena pandemia Hola, buenas noches ¿Cómo estás Erika? Bienvenida Muy bien, gracias Erika, es un tema que la verdad que ha sido a nivel nacional, no solo a nivel regional, pero automáticamente las alertas comienzan en la región de Magallanes, sabemos lo que tuvimos que vivir durante una pandemia donde las cifras acá eran altísimas y el rebrote o el recontagio Hoy en día nos encontramos a pocos días que ocurra el cambio de estación donde el invierno y se esperan las más bajas temperaturas, la mayor presencia de humedad atmosférica y en lo cual esto es un mejor escenario para un estado viral Queremos saber hoy en día cuál es la realidad que existe bajo la medida médica y estudios también que deben haber y estas conversaciones que se dan a estas mesas de conversación a través de los especialistas ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Porque esto es transversal, no solamente en la región de Magallanes, sino que a nivel país sobre estos contagios donde están afectando lamentablemente a lactantes y a menores de nuestra región en el país Sí, bueno, yo creo que primero hay que destacar que nosotros en Magallanes tenemos una situación epidemiológica un poco distinta al resto del país Generalmente las cosas acá suelen suceder antes Ya Un año de invierno que presentan un mayor alto pic en comparación en meses más previos a lo que uno observa por ejemplo ahora en Santiago Lo mismo sucedió en la pandemia donde nosotros teníamos una mayor cantidad de casos o presentábamos estas bolas antes que sucedieran en el resto del país Lo mismo ocurre con los virus respiratorios Entonces yo entiendo que ahora se converse más fuertemente este tema pero nosotros en Magallanes nuestra cantidad o nuestro aumento en la demanda asistencial empezó a ocurrir más o menos a mediados de abril De hecho nosotros tuvimos un pic bastante alto a fines de mayo y desde ese entonces hasta la fecha hemos ido en descenso Levemente pero vamos en descenso Entonces nuestra realidad actual no es la misma que se está viendo en Santiago Ya Eso es importante también señalar lo que no es la misma situación hoy en día por ejemplo nosotros que estamos en una situación de a pesar de que hay calefacción también las temperaturas son más bajas hay una humedad presente ¿Es un cuadro más satisfactorio para que un virus se desarrolle por más tiempo y se prolongue? Por ejemplo que hemos visto refríos incluso en las personas adultas más prolongados con más tiempo que cuesta que se vaya que ha pasado de a lo mejor de un leve refrío a una bronquitis después de una bronquitis a una neumonia ¿El escenario del otoño y el invierno, las condiciones de Magallanes son bastante satisfactorias por ejemplo para un estado viral? ¿O para este virus que hoy en día está? Más que el clima en sí bueno sucede que las campañas de invierno es porque justamente los virus empiezan a circular en esta época pero más que al clima en sí uno lo asociaría más y la gravedad que estamos observando ahora en los niños menores de 5 años especialmente los menores de 2 años guarda también relación con el hecho de que tuvimos una pandemia reciente donde los niños estuvieron mucho menos expuestos a estos otros virus estuvimos confinados mucho tiempo entonces lo que se ha conversado a nivel de experto es este tema de un sistema inmunológico un poco más deprimido versus a lo que se presentaba antes de la pandemia entonces tenemos una población que por efecto de las mismas cuarentenas se presenta con un estado, con unas defensas por decirlo así más disminuida, más baja y un poco a eso asociamos el hecho de que el contagio actual por el virus respiratorio sincicial que ha ocurrido también en otros años previo a la pandemia también no se presentó como en este año que se presentaría que iba a ser alto lo otro que es importante es que acá en Magallanes sucede que hay mucha aglomeración en espacios donde hay poca ventilación generalmente uno observa en los domicilios, en las casas particulares no suelen ventilar adecuadamente justamente por este tema del clima ahí podríamos asociarlo al clima que se entienden al clima y no hay buena ventilación de las casas y el encierro, la falta de ventilación es un factor fundamental para bajar la carga viral en los espacios cerrados por eso se suele hablar que los niños al estar en clase por ejemplo ahora al estar compartiendo con más niños o al ir a jardines o eventos sociales se contagian más justamente porque hay mala ventilación Erika, como doctora, ¿su especialidad es familia? Medicina familia Medicina familia Quiero preguntarle al respecto, ¿cuál es el virus que está hoy en día? ¿Cuál es el virus que está situado en nuestro país? Se habla de esta circulación viral, del cincisial, BPS o hay otros cargas virales ¿Cuál es el actual que hoy en día es la que tiene bastante compleja la situación especial con esta carga viral que hay entre los menores? Claro, principalmente es el virus respiratorio cincisial el que está afectando más a la población infantil y especialmente a los lactantes hay otros virus circulantes como el metanomovirus, rinovirus, influenza pero principalmente el que genera los cuadros más graves es el virus respiratorio cincisial ¿Y cuáles son las características de este virus? porque bueno, el cincisial hoy en día para nosotros, a lo mejor para quienes no tienen el conocimiento uno dice, bueno, es un resfrío, es una gripe es un resfrío un poco más fuerte entre el cincisial la influenza aprender a diferenciar también menciono otro entonces, Erika, igual nos cuesta un poco entender cuál es y frente a qué cuadro viral estamos si es una bacteria, si es algo viral si es algo, a lo mejor que tiene que realmente acudir a una emergencia, a una urgencia ¿Cómo diferenciamos y cuáles son los síntomas de uno o el otro? y si es que hay grados también de gravedad de estos virus claro, sucede con estos virus respiratorios y bastante sí no sé si las personas lo logren diferenciar y justamente nosotros por eso es que realizamos un panel viral para poder detectar cuál es el virus que está afectando ahora, por epidemiología, por vigilancia epidemiológica que se hace por probabilidad va a ser virus respiratorio cincisial ahora, el cuadro generalmente en los menores es bien característico porque suele generar un decaimiento importante en el lactante fiebre, tos generalmente inician con tos seca después suele hacerse una tos productiva y puede evolucionar también a dificultad respiratoria que es lo que uno menciona siempre que tienen que tener vigilancia en las casas en el sentido de que esta tos no genere retracción en las costillas, por ejemplo que es un signo de dificultad respiratoria o al toser, por ejemplo, coloración azulada alrededor de la boca ruidos al respirar que no hay algún quejido o fiebre persistente pero de ahí generalmente los síntomas son bien parecidos entre los virus generalmente causan glucosidad la tos es transversal, por ejemplo, en los cuadros virales entonces más que poder diferenciar exactamente el virus porque eso lo hace el examen que se aplica es estar atento a los síntomas de alerta perfecto entonces, y bueno, son algunos más recientes pero ya tener fiebre ya es alerta ¿cuándo debo acudir a una emergencia? ¿cuándo debo acudir a un SAPU? ¿cuándo debo acudir al servicio de urgencia del hospital clínico? claro, el servicio de urgencia principalmente es con los síntomas de alarma que mencioné cuando hay cuadros de tos asociados a dificultad respiratoria la dificultad respiratoria como uno la puede observar generalmente como mencionaba yo con esta retracción en las costillas con la cianosis que es la coloración azulada en la boca quejido, ruido al respirar o cuando ya hay un cuadro de fiebre 72 horas que no cede si tengo un... ahí podría consultar al servicio de urgencia del hospital que es de más alta complejidad si no está en esas condiciones por ejemplo, está recién partiendo fiebre hay mucosidad solamente o un poco de tos puede ir al SAPU, puede ir al SAR si hay fiebre, tos, sin dificultad respiratoria por ejemplo, lo ideal es que pueda ir al SAPU y al SAR ¿y existe vacuna para este tipo de virus? no, para los virus respiratorios incisial todavía no existe vacuna generalmente se estima que la gran mayoría de los niños se va a contagiar alguna vez en su vida con virus respiratorios incisial solamente que es en los lactantes donde genera principalmente un cuadro más grave podemos tener niños más grandes que se contagien igual pero no van a generar un cuadro tan grave probablemente van a evolucionar como un resfrío simple perfecto entonces, Erika ¿la gravedad o la alerta está en los menores de un año? ¿la preocupación? ¿el grupo etario que está hoy en día en alerta? en alerta porque también el MinSala habla al respecto de esta campaña de invierno saca el día de hoy también un comunicado al respecto habla también que predominante es el cincisial como mencionabas esta enfermedad también habla el epidemiólogo al respecto de esta enfermedad que es grave que puede producir obviamente puede producir el fallecimiento de un lactante de un menor de un año claro sí sí puede generar el salicimiento del lactante ya entonces pensar que no hay vacuna eso es importante saber que no hay vacuna porque uno podría pensar bueno si yo a mi hijo lo vacuno sobre la influenza ¿queda protegido del cincisial? no porque la vacuna claro vacuna para la influenza lo que protege para la influenza más que prevenir el contagio la vacuna lo que hace es que si uno se contagia del virus influenza va a presentar un cuadro más atenuado no quita el que uno no se contagie virus respiratorio cincisial efectivamente no tiene vacuna y hemos tenido presente este virus todos los años prácticamente si este año es una situación puntual porque venimos saliendo de una pandemia y esto genera un sistema inmunitario un poquito más débil niños que nacieron estando en confinamiento entonces ha habido un menor grado de exposición a estos virus respiratorios ¿cuáles son, Erika, doctora cuáles son las medidas ¿cuál es la, también, lo que uno debería pensar la prevención? ¿cuáles son las claves de la prevención para evitar un contagio? para evitar un, y después se lo voy a preguntar bueno, voy a hacer dos preguntas una, si existe un recontagio ¿qué pasa si un niño que se está enfermando que está ya enfermo vuelve a salir, se vuelve a juntar y se vuelve a contagiar ¿existe o que hay inmuno una vez que se contagia? claro, puede volver a contagiarse generalmente después de un primer cuadro se tienden a generar anticuerpos que protegen, digamos un cierto periodo y también nos ayudan a que si uno se vuelve a contagiar con el virus el cuadro sea más atenuado ya no va a ser exactamente igual que el primer cuadro porque nuestro sistema inmunitario genera memoria frente a estas infecciones y de las medidas que me indicaba bueno, una de las principales que fue la que mencioné al inicio que es la ventilación de los espacios cerrados eso es fundamental para disminuir la cantidad de virus circulante en los hogares en los colegios en los jardines la sala cuna los espacios educativos no tienen buena ventilación no están acostumbrados por el mismo tema del frío a generar estos espacios lo que es fundamental es el lavado de manos el lavado de manos también es algo que se recalcó mucho en pandemia y uno pensaba que se pudiera adquirir como hábito en la población pero vemos también que después de la pandemia se tienden a relajar estas medidas y en el fondo todo lo que uno dijo en la pandemia de medidas preventivas son las mismas medidas para todos los virus respiratorios por tanto Erika tienes toda la razón como hemos finalizado a ver yo recuerdo que uno andaba con el alcohol los niños con la mascarilla el alcohol pero habitualmente las manos yo creo que las manos habitualmente nos lavábamos las manos continuamente andábamos con nuestra alcohólicia continuamente en el auto en la mochila en el colegio al perder esta y al darnos cuenta una vez más que las manos es una de las medidas de protección y también de transmisión ya que toco me mantengo me vuelvo a tocar a lo mejor alguna parte de mi cuerpo o toco a otro y ahí esconde contagio por ejemplo este virus ¿vive en la superficie? ¿se puede mantener en la superficie o es contagio directo a través de mi por ejemplo de mi flujo de mis salivas o se posa como se hablaba también con el COVID? claro acá funciona un poco distinto los respiratorios sensiciales contacto por gotitas ya que se transmite por día aérea entonces claro acá es fundamental también al toser los niños el tener la precaución bueno niños adultos también de taparse la boca idealmente con el brazo no con la mano como dije ventilar ahora el minsal envió la alerta digamos de volver a usar las mascarillas en los establecimientos educacionales justamente por lo mismo evitar los espacios donde se aglomeren muchas personas o sea la mascarilla sería volver con la mascarilla ¿sería una buena opción de prevención nuevamente? yo creo que sería bueno justamente en espacios donde uno sabe que va a compartir con más personas si uno va al supermercado por ejemplo si tiene que ir al mall justamente los alumnos ahora los espacios donde uno va a estar a compartir con más personas es muy recomendable volver a usar la mascarilla cuando se va a la misma farmacia por ejemplo sabemos que para la para la población probablemente es como una señal de retroceso porque estamos todos bien fatigados de todas las medidas que se implementaron en la pandemia pero como dije son medidas que uno debería tener para todos los virus respiratorios cuando hablamos también de lo que genera este virus genera también una insuficiencia pulmonar un tejido ¿cómo se posa hoy en día si hablamos de la forma respiratoria? porque uno podría pensar que su hijo está resfriado que tiene cierta mocosidad obviamente hay ciertas características como has mencionado en el transcurso de la entrevista que son bastante evidentes pero ¿qué es lo que hace específicamente el virus que afecta a niños tan pequeñitos y también puede dejar secuelas o que incluso llegan a estar hospitalizados o tener que recurrir ya sea a medicamentos antibióticos o incluso entre las salas IRA o ERA en caso de adulto o niño ¿por qué necesitan una contención médica en caso que fuera un niño contagiado? Claro sucede que en los cuadros que son los principalmente menores de un año generan cuadros de insuficiencia respiratoria porque el virus como usted indica se aloja en la vía aérea en los pulmones y genera un cuadro inflamatorio a nivel pulmonar y eso va generando insuficiencia respiratoria en el menor asociado a una fatiga para respirar para poder movilizar aire son pacientitos que van requiriendo oxígeno y en ese sentido esa es la necesidad principal por la cual van quedando hospitalizados porque van requiriendo un apoyo externo para poder ventilar mejor estos pulmones que están cansados están fatigados están inflamados entonces tenemos pacientes que llegan a requerir ventilación mecánica que son los pacientes que se hospitalizan en las unidades de pacientes críticos tanto en camas UCI como en camas UCI son aquellos que requieren ya un equipo un ventilador para poder respirar Erika vamos a irnos a una pausa comercial y a la vuelta quiero preguntar cómo se encuentra el hospital clínico en algún momento se habló que no existían camas pediátricas también se sabe que un equipo pediátrico es totalmente distinto a un equipo médico de adultos en la pandemia se pudieron modificar estar de unidad a unidad pero tengo entendido que para un equipo pediátrico y también poder atender a estos menores es totalmente distinto a lo que podría pasar de un pediatra a un adulto de un adulto a un pediatra ahí vamos a ir conversando y también cuáles son las medidas que el hospital clínico hoy en día va a abordar ya que tenemos bastantes meses que nos quedan por invierno donde hoy en día los contagios y también la alerta donde lamentablemente a nivel país también han fallecido lactantes por este virus o por las condiciones que han presentado vamos a una pausa y ya regresamos pingüino multimedia con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas supermercado rofil el más económico de la ciudad clínica y med nuestra mejor imagen es su salud la luna restaurant un lugar con historia pingüino multimedia con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas supermercado rofil el más económico de la ciudad clínica y med nuestra mejor imagen es su salud la luna restaurant un lugar con historia continuamos esta noche en su programa retruco a esta hora ya tomaremos contacto de forma virtual a través de nuestra plataforma zoom para seguir conversando con la subdirectora médica subrogante del hospital clínico de magallanes erica contreras aravena al respecto de las alzas y de contagios por el virus respiratorio especial en los lactantes pero también nos vamos a enfocar hoy en día qué es lo que ocupa con la qué es lo que pasa con las camas críticas qué es lo que pasa con también la el departamento pediátrico y después vamos a preguntar al respecto también del adulto tengo entendido doctora que hoy en hoy en el hospital clínico de magallanes este día martes 13 hay un porcentaje también de hospitalización que se habla que es de un acá lo tengo un 79,1% el 13 de esta mañana 13 de junio de la unidad de pacientes también de pediátricos en algún momento salió la portada también conversamos con algunos otros médicos especial ligados al área de la pediatría al respecto de lo que estaba pasando con el hospital clínico de magallanes cómo hoy en día nos encontramos cuál es el porcentaje cuál es la atención y también las unidades recordemos que está desde la UCI también se encuentra la UPC infantil está la UTI y está la UCI pediátrica bueno primero quería señalar y también aprovechar el espacio porque mucho se ha hablado de la gestión del hospital clínico en relación a la campaña de invierno y en relación a eso yo quería mencionar que las medidas nosotros el análisis de la campaña parte en enero de cada año donde se estima el recurso humano que se va a necesitar se empiezan a programar las compras de equipos por ejemplo que se van a requerir el refuerzo de recursos humanos se empezó a realizar en abril ya en mayo comenzó la campaña de invierno propiamente tal ya con los con el financiamiento que llega a través del MINSAL por tanto nosotros reforzamos el servicio de pediatría se complejizaron camas y se reforzó el servicio de urgencia desde inicio de mayo y bueno en relación a la ocupación de camas efectivamente nosotros la unidad de pacientes críticos del servicio de pediatría está compuesto por camas UCI y camas UTI eso es la UPC que usted mencionaba es la unión de ambos grupos de camas que son camas de cuidados intensivos y camas de tratamiento intensivo nuestras camas UCI nosotros las complejizamos en un 200% y las camas UTI en un 350% nosotros inicialmente teníamos dos camas UCI y se complejizaron a seis camas UCI y camas UCI pasamos de cuatro a 18 y con esta cantidad hemos podido dar respuesta incluso al PIC que nosotros lo presentamos hace más o menos tres semanas como le comentaba al inicio también nosotros ahora vamos en una en una baja en la ocupación de camas lo mismo que en la demanda en el servicio de urgencia nuestra más alta demanda fue la semana 19 semana 20 epidemiológica actualmente estamos en la semana 24 y sería más o menos a fines de mayo que fue que nosotros tuvimos el PIC con más alta ocupación ya hemos ido en descenso principalmente en las camas UTI las camas UTI son las que más demanda tienen y justamente son esta unidad la que ha ido más en la baja generalmente los pacientes UCI suelen mucho más vía hospitalizados en los complejos entonces cuesta un poco ir sacando pacientes UCI a UTI nuestra UCI por la complejización que se ha hecho lo hemos tenido como comenté en nuestro PIC de demanda tuvimos más cantidad de pacientes de lo que hay actualmente y actualmente nuestra UTI está en un 50% de ocupación y nuestra UCI está al 100% con las 6 camas que tenemos en trabajo o sea no hay camas disponibles doctora no hay camas disponibles en UCI a eso iba a llegar tenemos camas tenemos posibilidad de convertir camas UCI a UCI se requiere las camas que tenemos actualmente en trabajo son las camas que están ocupadas como dije nosotros hemos tenido más cantidad de pacientes hospitalizados por tanto sabemos que podemos disponer de más camas entonces eso es una cosa que hay que recalcar porque se ha hablado de una ocupación total que no es así nosotros tenemos capacidad de complejizar más camas no hemos estado en la situación de no tener camas es la frase nosotros no hemos estado en esa situación no hemos requerido trasladar Erika disculpa doctora es que no se le escuchó lo que comentaba al respecto porque tuvimos ahí a lo mejor un corte o se escuchó muy bajo para dejarlo bastante claro o sea en algún momento salió como se comentó hoy en día incluso también menciona hay una ocupación menor de lo que tuvo su pic las enfermedades respiratorias en el mes de mayo estamos a pocos días de junio también se espera que se venga el invierno pero hoy la UCI se encuentra a un 100% de las camas que están disponibles pero se pueden obviamente realizar una ocupación mayor con las camas que usted menciona del UPC pero no se entendió bien lo que mencionó para que así lo recalquemos en los camas claro porque igual esto llama la alerta a la población llama rápidamente decir oye las camas están ocupadas 100% del hospital regional la UCI infantil yo creo que a muchos papás también le llama la alerta rápidamente a la preocupación qué pasa si existiera no solo una enfermedad respiratoria qué pasa si existiera lamentablemente un accidente si tuviera que recurrir también poder hospitalizar a un menor y no tener que ser trasladado sí lo que mencionaba es que tenemos capacidad de complejizar camas útil a camas útil se requiere y lo mismo que tenemos la capacidad de complejizar camas básicas a camas útil ¿se ha ejecutado algún traslado doctora de algún lactante de algún menor por un estado de diagnóstico respiratorio? no no hemos requerido trasladado ya cuando hablamos también de la campaña de invierno usted lo mencionó me imagino que hay una mesa de trabajo de las campañas de invierno desde el hospital hasta con los diferentes hospitales a lo mejor a nivel regional de las comunas porque un menor o un adulto si se complica tiene que venir derivado hacia el hospital clínico cuéntanos cómo ha sido esta campaña de invierno y cuáles son los mecanismos que se van a usar ya que estamos a puertas de que se cambie la estación donde las bajas temperaturas y donde obviamente está predominando este virus que hemos hablado en el transcurso de entrevistas y entre otros bueno en periodo efectivamente de natales generalmente se hacen los traslados al hospital clínico junto al paciente al servicio de urgencia pediátrico y el paciente se traslada y se hospitaliza acá los pacientes que han requerido trasladarse hacia el hospital clínico que son principalmente pacientes de natales y se ha dado la atención ya varios pacientes ya se han dado de alta están de regreso en su comuna así que mayor dificultad en ese sentido no hemos tenido ahora todos los provinciales tienen capacidad de atender y estos médicos que están en los hospitales provinciales si observan que el paciente requiere de más atención más compleja se deriva al hospital clínico perfecto doctora ¿qué rol juega acá? ¿qué rol tiene la salud primaria? porque uno habitualmente cuando se enferma uno su hijo automáticamente va como que a la urgencia al hospital clínico pero ¿qué rol en esta campaña de invierno en estos meses de alerta en esta estación donde está afectando lamentablemente este virus respiratorio ha predominado y se ha mantenido y ha dejado lamentablemente menores incluso a nivel nacional han muerto el lactante entonces claro uno llama la alerta niños padres que no están yendo al colegio padres que están evitando salir con sus hijos o ir a los cumpleaños por ejemplo que hay donde más se contagian yo creo ¿qué rol cumple en la salud primaria? porque uno podría ir a atenderse al hospital clínico uno siente como que va a tener una atención más rápida o va a estar con una mejor atención y ahí es cuando se colapsan también los servicios bueno sucede que la atención primaria de salud tiene las salas IRA donde normalmente se encuentra la atención de médico enfermera y quinesiólogo principalmente quinesiólogo y el gran aporte de la atención de los pacientes pediátricos que están con cuadros respiratorios requieren iniciar sesiones de kinesioterapia y ejercicios de kinesioterapia por tanto cuando el paciente va a la atención primaria y logre ingresar a las salas IRA se puede hacer un seguimiento y el paciente puede hacer puede empezar el tratamiento continuarlo y terminarlo la atención primaria y tener esta vigilancia para que no sea grave digamos y solamente en caso en que se requiera derivarse al hospital clínico si van directamente al servicio de urgencia se hace la atención puntual si el paciente no requiere hospitalización y requiere atención ambulatoria lo más probable es que del servicio de urgencia se derive de vuelta para que pueda ingresar a la sala IRA y se hagan y se hagan este ejercicio de quinesioterapia doctora yo estaba leyendo y citando también al diario El Pingüino en una entrevista también que se le señala y usted mencionaba que estábamos en una compleja situación pediátrica hace unos días atrás y la idea era no llegar hasta la última cama y acá el hospital puede hacer todo el esfuerzo y yo creo que también existe en el lado médico técnico humano donde hacen un tremendo trabajo pero acá el rol lo tienen los padres el cuidador y ahí es el mensaje donde queremos llegar porque un niño no va solo al mall un niño no va solo al colegio si está enfermo un niño no va solo un cumpleaños tengo entendido que también y yo creo que fue una buena escuela y una buena enseñanza a pesar que fue en un momento complejo la pandemia donde reactivó rápidamente equipos médicos se activó el lado humano y trabajó de forma de presión y hace que hoy en día anticipadamente también se tomen las medidas correspondientes en caso de una emergencia incluso cuando es pediátrica ¿qué rol cumple la familia acá? bueno es un rol nosotros iniciamos la campaña comunicacional en marzo a pedir a a médicos de la urgencia que fueran a la comunicación a dar entrevistas principalmente para poder recalcar las medidas de prevención porque son estas medidas las que van a evitar que los menores se contagien y terminen haciendo uso de la red asistencial especial porque están más complicados y el rol fundamental es a prevenir el contagio entonces justamente el evitar espacios cerrados evitar aglomeraciones eventos sociales y las medidas de prevención lavado de manos la ventilación y justamente como hablamos de niños la responsabilidad principal de los padres y bueno en este rol yo quiero recalcar también en la sección del hospital clínico los equipos se reforzaron como mencioné desde inicio de mayo fines de abril incluso nosotros tenemos disponibles pediatras incluso dos pediatras de turnos fijos en el servicio de pediatría y más un tercer pediatra que está de refuerzo tenemos disponibilizado el recurso humano kinesiólogo enfermeras TENS tanto en el servicio de pediatría como en el servicio de urgencia el recurso humano ha logrado dar respuesta y en ese sentido y aprovechando también el espacio yo quiero agradecer y felicitar al equipo de pediatría porque nosotros presentamos una alza bien importante hace unas semanas como mencioné y en ese sentido es importante recalcar todo el esfuerzo que ha hecho el equipo de pediatría la ha hecho digamos que podamos dar respuesta que tengamos camas disponibles que nos hayamos requerido traslado nuestra situación actual no es la misma de Santiago yo extiendo mi felicitación al equipo de pediatría que ha dado respuesta Lasi estar en alerta y los protocolos de emergencia que se usaron en pandemia sirven por ejemplo para estas situaciones que se prevían desde muy temprano ustedes comenzaron de muy temprano a trabajar como lo mencionabas también Erika en marzo pero haber trabajado bajo presión haber trabajado bajo una situación compleja estos códigos de alerta de emergencia sirven hoy en día sirvieron hoy en día para también actuar con los protocolos correspondientes por ejemplo en estas situaciones o a un futuro que se podría avecinar en caso de que esto perdure por ejemplo el mismo de la mascarilla que ahora se puede volver a usar esa medida recordemos que en inviernos anteriores no existía la medida de la mascarilla eso es una medida ya conocida entonces uno puede volver a implementarla por ejemplo como se hace ahora en los establecimientos educacionales y como dije las medidas preventivas son las mismas el hospital también ha adquirido experiencia en todo este tema de manejo de camas de complejización entonces también claro obviamente la pandemia nos entregó experiencias que son replicables en todas estas situaciones donde tengamos alta carga de virus respiratorios o de otros virus también y Erika ¿cómo ha estado el adulto porque igual siempre en su momento era el adulto mayor el que estaba más el ojo crítico de cuidado y de prevención ¿cómo hoy en día también estamos en este en este lado etario de los adultos mayores y las hospitalizaciones incluso las enfermedades respiratorias que se han visto y las urgencias en el hospital clínico? Todavía no tenemos un alto importante de cuadros respiratorios en adultos probablemente va a empezar a generarse con los próximos días principalmente bueno el adulto mayor y aquellos adultos con enfermedades crónicas pacientes inmunosuprimidos son los más afectados y principalmente lo que afecta al grupo adulto es el virus influenza por eso es importante en este grupo la campaña de vacunación seguir recalcando que todavía tenemos población no vacunada el hospital dispuso de un punto de vacunación en su área ambulatoria en parte de los pacientes que van a sus controles habituales aprovechar de que se vacunen en esa misma instancia y como indicaba es el virus influenza el que más afecta al grupo adulto y probablemente vamos a empezar a ver algún incremento en las consultas en los próximos días a medida que vaya avanzando el invierno a llamar también a la prevención y a la vacunación doctora voy a volver a la UCI pediátrica ¿tuvimos a niños con asistencia respiratoria ventilación mecánica en algún momento? pudimos y tenemos niños con requerimientos de ventilación mecánica invasiva y no invasiva hay distintas modalidades de ventilación efectivamente los pacientes que están en UCI generalmente están con ventilación mecánica invasiva así que cuando los pacientes que están en la UCI ventilación mecánica no invasiva NAV otras modalidades que hay para para ventilar ¿cuántas camas tenemos en la UCI pediátrica? en la UCI son 6 que fue lo que señale Danante son 6 camas UCI y 18 camas UCI perfecto entonces ambas juntan ambas camas UCI y camas UTI forman la unidad de paciente crítico ya doctora es lo mismo traspasar por ejemplo en caso de alguna emergencia que ya la tuvimos y lo mencionó que en algún momento se adecuó y se adaptó 200% a la capacidad de las camas de asistencia pediátrica en el hospital clínico de Magallanes es lo mismo pasar por ejemplo un equipo para una atención adulta que una atención pediátrica porque en la pandemia también vimos que rápidamente se tenía que actuar sobre el momento la distancia la logística también era compleja y se tuvo que trabajar con el equipo humano y técnico y profesional de Punta Arenas o de la región ¿en este caso pediátrica es lo mismo o es más complejo por ejemplo? Realmente es más complejo el equipo de pediatría es un equipo bastante especializado lo que sí nos puede aportar digamos la parte adulta es que los ventiladores que se usan en la unidad de paciente crítico adultos pueden ser adaptados para ser utilizados en pacientes pediátricos el recurso humano es más complejo porque la parte de pediatría es mucho más especializada ahora nosotros afortunadamente pudimos disponer de varios pediatras incluso hicimos contrataciones nuevas de pediatras así que en ese sentido el equipo en general médico se reforzó bastante y ellos han podido dar respuesta a todos los turnos que se han propuesto Doctora vamos finalizando la entrevista bueno queremos agradecer por la obra también donde también mencionó que pediatras hay dos y hay uno siempre llamado en caso de emergencia el equipo médico y analizando los contagios que hoy en día a pesar que han bajado las tasas pero también estamos a puertas de un invierno bajas temperaturas donde también convivimos más hacinados estamos con menos ventilación sería favorable por ejemplo adelantar las vacaciones de invierno como lo ven ustedes porque el colegio también es un foco de infección donde los niños juegan están hoy en día con esta medida de la mascarilla a lo mejor podrían bajar las tasas de contagio pero analizando al respecto de cómo se comporta este contagio sería favorable adelantar las vacaciones qué es lo que ustedes sugieren como médicos sí, mira nosotros a fines de mayo yo acudí a una comisión de salud que organiza la Ceremi de Salud justamente para proponer para poder plantear este tema de poder adelantar las clases que fue cuando nosotros nos encontrábamos con nuestra más alta demanda y vuelvo a recalcar que el PIC que se está viviendo en Santiago acá en Magallanes ya fue fue hace más o menos como mencioné a fines de mayo cuando nosotros tuvimos nuestra más alta demanda y aún así no hubo colapso no tuvimos que trasladar pacientes y se dio respuesta a esa en esta comisión nosotros planteamos y solicitamos que pudiera evaluarse el adelantar las clases entonces claro es una medida que uno ha visto en años anteriores que baja drásticamente la consulta al servicio de urgencia entonces de ser posible es algo como dije ideal nosotros ya lo propusimos pero son medidas que sabemos que se toman a nivel central entonces como sabíamos que Santiago no estaba con una alta demanda cuando acá nosotros estábamos con nuestro PIC era una medida que iba a ser difícil que funcionara desde el nivel central ahora si se implementa ahora aunque sean dos semanas que se adelanten las vacaciones de invierno también ayudaría claro doctora vamos finalizando la entrevista queremos agradecer le queríamos hablar de la situación de las alzas de contagio en virus respiratorios en los niños cuál era también el virus respiratorio que está hoy en día si existía vacuna o no vacuna cuál es la diferencia entre también uno y el otro son cuadros muy similares pero claro que está afectando a menores de 12 meses y donde hacer el llamado también a los padres o a quienes también están bajo su responsabilidad a tomar las medidas correspondientes quiero despedirme de usted pero antes Erika quiero que dejes un mensaje también qué le podríamos decir a la familia bueno primero dejar la tranquilidad de que el hospital tiene capacidad de respuesta nosotros aún tenemos capacidad de complejizar camas no hemos tenido un colapso en la región sí hemos tenido alta demanda hemos tenido un pic muy importante probablemente que es lo que se está viviendo ahora en Santiago pero no presentamos un colapso y como mencioné tenemos capacidad todavía de respuesta pero a pesar de que tengamos capacidad de respuesta hay un rol fundamental que es de la prevención el prevenir contagiarse y hay un llamado y una solicitud a los padres porque son los principales actores que nos pueden ayudar a no volver a tener un pic porque son digamos aquellos responsables de la población infantil más aún de los lactantes por tanto se requieren todas estas medidas de prevención que aprendimos todos en pandemia necesitamos volver a implementarlas no olvidarlas esto tiene que ser un hábito el modo humano ventilar cubrirse la boca al toser es muy importante y tenemos que aplicarlo y ojalá adquirirlo como hábito porque esto nos va a ayudar en todos los inviernos en todas las campañas y para cualquier día así que es un poco el volver a recalcar las medidas de prevención y dejar la tranquilidad nosotros todavía tenemos respuesta en el hospital clínico y el virus que está hoy en día que predomina es el virus respiratorio sin ciencia ese es el virus predominante actual y al cual no hay una vacuna para los lactantes queremos agradecer doctora el día de hoy por estar con nosotros hablando de las alzas y también de la ocupación que existe en el hospital clínico donde esta alza ya fue controlada tuvimos obviamente un pic donde hoy en día santiago y a nivel nacional se habla también y saber y confiar que estamos preparados en caso de que otra vez ocurriera lamentablemente afectando a los más pequeños de la región muchas gracias Erika que estés muy bien que tengas un buen descanso y un gran saludo a través de tu persona a todo el equipo del hospital clínico de Magallanes muchas gracias buenas noches que estés muy bien conversando con Erika Contreras también subdirectora médica del hospital clínico de Magallanes conversando de la salsa y también de la ocupación de pediatría que existe en nuestra región lamentablemente hace unos días atrás de una semana en el mes de mayo conversaba también la doctora que tuvimos la alza el pic donde se hablaba que no existían camas pediátricas y claramente esto nos llama a la preocupación ya lo sabe lamentablemente estamos en invierno donde las enfermedades respiratorias son muy contagiosas y hay que volver a tomar las medidas como también hablaba el Minsal los establecimientos educacionales van a volver a tomar las medidas de la mascarilla pero no se olvide que el lavado de manos es fundamental y proteger a los más pequeños y a los lactantes menores de 12 meses nos despedimos ya hemos llegado al fin de su programa retruco ha sido un placer poder acompañarlos durante 50 minutos de conversación que estén muy bien nos volvemos a encontrar el próximo martes en su programa retruco chao chao pingüino multimedia con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas supermercado rofil el más económico de la ciudad clínica y med nuestra mejor imagen es su salud la luna restaurant un lugar con historia presentó retruco un hogar recepido un hogar populares Todos cálkom dos proyecto tem fez bonito 증 �